Madrid se ha convertido un año más en la capital de la innovación con la celebración de Fujitsu World Tour 2015 un evento en el que la compañía ha mostrado las últimas innovaciones tecnológicas que están transformando la sociedad y los negocios y que lo seguirán haciendo en el futuro un mundo más conectado en el que la tecnología internet de las cosas y la capacidad de procesar grandes volúmenes de información serán claves para transformar la sociedad. Fujitsu World Tour ha reunido a más de 2.000 clientes y socios tecnológicos para mostrarles el futuro de la innovación basada en las personas lo que la compañía denomina human centric innovation y que tan buenos resultados está aportando. La tecnología y la innovación se hacen más accesibles personas, infraestructuras, información se funden en ecosistemas digitales que difuminan la barrera entre lo físico y lo virtual. Y os quiero dar gracias a todos por ello, por la buena acogida que le dispensasteis y sobre todo por la magnífica imagen que transmitimos de un país con buenos profesionales, con buenos proyectos donde sabemos hacer las cosas no bien sino muy bien. El encuentro ha coincidido con la celebración a nivel europeo del Fujitsu Innovation Gathering, la cita anual de los laboratorios de Fujitsu en Europa y que este año ha tenido especial importancia ya que la compañía ha anunciado la creación de una nueva filial de los laboratorios de Fujitsu en España que cuenta con una inversión inicial de 5 millones de euros. Esta filial que operará como centro de investigación de analítica de datos contará con expertos de alto nivel y desarrollará aplicaciones específicas para sectores como el financiero, el sanitario, turismo y medio ambiente. Algunos de los proyectos en los que Fujitsu Laboratorios Europa y Fujitsu España ya están trabajando han podido verse en el área de exposición del evento como el realizado a partir del acuerdo alcanzado con la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid para ayudar a la toma de decisiones clínicas en cuestiones de salud mental. Y es que las innovaciones en el sector sanitario han estado muy presentes en este Fujitsu World Tour. Este software, esta utilidad que sirve para detectar, automatizar la detección y seguimiento de tumores a lo largo del tiempo. Entonces aquí podemos ver que actualmente esto es un proceso manual que el radiólogo tiene que ir mirando los distintos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo sobre un paciente una vez se ha detectado un tumor y ver cuál es el ritmo de crecimiento que tiene en dicho paciente. Con el software de Fujitsu lo que permite es, mediante técnicas de procesamiento de imagen, lo que permite es automatizar esa fase y situar al radiólogo, ofrecerle directamente un estudio de hace un tiempo, de hace unos meses, dónde estaba ese tumor para que pueda comprobar más fácilmente la evolución de ese tumor. Las innovaciones en seguridad también han tenido un especial protagonismo en esta cita en la que se han podido ver demostraciones de la nueva tecnología de Fujitsu, PalmSecure, que utiliza la palma de la mano con un patrón único e irrepetible que confiere un alto grado de seguridad como medio de identificación para sacar dinero en entidades bancarias, algo que la Caixa ya instalado en cerca de 300 cajeros en España. Pero también un método de pago seguro en máquinas de vending gracias al uso de la tecnología NFC. Estamos aquí ante un terminal para registrar e identificar personas mediante el mapa de venas de la mano. El sistema es capaz de capturar el mapa de venas de la mano de forma que a posteriori puedes verificar tu personalidad en cualquier otro terminal. Es higiénico, no tiene contacto, no hay que tocar el sensor, es inocuo, es inofensivo, es radiación infrarroja sobre la palma de la mano que no tiene ningún problema para la salud de ningún tipo. El sistema es inofensivo, inocuo y permite identificar a la persona fielmente, no hay dos personas en el mundo que tengan el mismo mapa de venas de mano, ni siquiera nuestras dos manos son distintas, con lo cual el sistema es muy fiable y los índices de fiabilidad son superiores incluso a los de retina y los de iris, con lo cual la identificación de la persona es la más segura del mercado en este momento. Como colofón a las sesiones plenarias, Fujitsu World Tour ha contado con la presencia de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, quien ha hecho énfasis en la evolución de España en Imasdemasi y en el avance en administración electrónica, aunque ha destacado lo mucho que aún queda por hacer y a lo que Fujitsu contribuye con sus innovaciones. Proyectos de éxito como este que representa Fujitsu, una empresa fuertemente arraigada en España, cuenta con más de 2.800 empleados, tres centros de excelencia, tres centros de gestión remota de infraestructuras, una docente, una fábrica y ahora se dispone además a fijar en nuestro país la oficina central para Europa del Oeste, Oriente Medio, India y África. Yo quiero agradecer el compromiso de la compañía con nuestro país, que nos hace además sentirla como propia. Es importante que empresas de este prestigio, con más de 170.000 profesionales y presente en más de 100 países, sitúe su sede central para esta parte del mundo de nuestro país. Para nosotros es un motivo de orgullo, un reconocimiento a la estabilidad de los esfuerzos que está haciendo España y también una señal de que la recuperación y la creación de empleo pueden y deben avanzar nuestro país en la mano de compañías tan comprometidas como esta.